Estamos lanzando el Centro Universitario de Gestión Gubernamental. Es un centro académico universitario fundado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER y la Facultad de Ciencias de Gestión de la UADER. Es un espacio donde las dos unidades académicas trabajamos en un proyecto de dos años y medio de esta parte, donde queremos aunar esfuerzo, hacer sinergia para compartir estas actividades que venimos desarrollando de manera aislada, aunar, como decía, para poder tener un espacio de capacitación, de integración, investigación, extensión, vínculo con el sector público y organizaciones intermedias, donde podamos acercarnos, porque hemos detectado, tanto en UADER como en UNER, la necesidad que hay en el empleo público de capacitación, en los organismos públicos de acompañamiento, de compartir experiencias, y creo que lo venimos haciendo de un tiempo a esta parte, con capacitaciones de distintos municipios, vicegobernación, municipios de Paraná, y temáticas aisladas. Lo que intentamos es tener una línea articulada de carreras entre las dos unidades académicas y capacitaciones particulares a solicitud del organismo. Bueno, ¿a qué público específico va a estar destinada esta plataforma? La plataforma, en verdad, la actividad o la actividad académica, propuesta académica, capacitación, investigación, extensión, todo lo que se genere entre ambas facultades, va a estar destinado específicamente al sector público, ya sea sector público, empresas del Estado, instituciones, digamos, del sector público, intendencia de la provincia, la misma provincia de algún ministerio, digamos, está abocado como centro de gestión gubernamental a una demanda del sector público. ¿Y qué temáticas por ahí ustedes notaron en este tiempo que había falencias? Por nombrarte las primeras que se me vienen a la cabeza, presupuesto, presupuesto participativo, esta nueva temática de los objetivos de desarrollo sostenible, que nuestra facultad ha sido pionera en eso y compartimos con la facultad de ciencia de gestión algunas ideas. También en redacción legislativa, acompañar los consejos del liberante, son las temáticas que en principio suenan para formar capacitadores. ¡Gracias!